Felicitaciones, el más rápido de entrenamiento a los invitados. Siguiendo un poco la tendencia que dejó tu hermano en el primer entrenamiento. Sí, buenas tardes. Creo que funcionamos muy bien. El auto está muy firme, tiene muy buen ritmo. Pude probar tres o cuatro vueltas seguidas para ver cómo se comportaba. Hicimos prácticamente el mismo tiempo. Así que de cara a mañana estamos muy bien. Esperemos que ahora Santi pueda hacer un buen entrenamiento y pueda poner bien a punto el auto para clasificar. Creo que acá la clasificación es un tema muy importante porque es un circuito donde el sobrepaso es muy difícil. Así que si estamos adelante creo que tenemos grandes chances para el fin de semana. ¿Qué sensaciones primarias te dejó el auto pensando en lo que va a ser la tanda que se viene y que la pueden compartir con tu hermano? Muy buenas. La verdad que desde la carrera de Buenos Aires que no me subí el auto me costó adaptarme un poquito a diferentes cosas que tiene el auto que por ahí en mi auto de Super 32.000 son distintas. Así que bueno, traté de girar lo máximo que pude para adaptarme y después hacer una pruebita de ritmo para ver cómo funcionaba el auto y la verdad que nos quedamos muy conformes. Así que esperemos que Santi tenga un buen entrenamiento ahora. Vamos a tratar que gire lo máximo que puede él para estar bien fino para clasificar. Y bueno, esperemos tener un buen sábado de cara al domingo que como te decía antes es muy importante largar adelante. Gracias Manu por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del sábado aquí contra el Mundo Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos.